Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Paula Ramírez, 17 de septiembre, 2018 a las 10 y 15 de la mañana, visitas. Espléndida cada vez más corto, Mariana Di Girolamo sorprendió con nuevo, y radical, cambio de. Look Captura Mega publicado por Paula Ramírez, 17 de septiembre, 2018 a las 10 y 15 de la mañana, visitas. La actriz Mariana Di Girolamo ha sorprendido con sus cambios de estilo en cuanto a su cabellera. Y es que hace poco la habíamos visto presentando su nuevo look para el personaje de su película titulada Emma. Lee también. Claudia Smith evidenció el gran parecido que tiene con su hija Sofía con foto en redes y al artículo en ese momento lucía un cabello corto y teñido de rubio platinado, además de un piercing en la oreja y la nariz. Ver esta publicación en Instagram Emma mañana comenzamos en Valparaíso el rodaje de Emma, la nueva película del realizador Pablo Larraín arroba Pablo Fabula en la que tendré el honor de actuar junto a arroba Gael García. La vida vi un tremendo elenco y equipo. Gracias vida. Al respecto, sus seguidores comentaron lo bella que luce, guapa, me encanta como eres, excelente cambio, te ves estupenda, te ves preciosa con tu nuevo look, bien, llevaste demasiado peso un largo tiempo, eres linda, joven y mayor tu eliges, y, por un momento pensé, Miley Cyrus pero mire bien y es Mariana. Recordemos que la actriz formaba parte del elenco de la teleserie de Mega Perdona Nuestros Pecados que duró casi dos años en pantalla y le exigía su antiguo estilo, cabello largo y de color natural. Revisa el sorprendente look aquí, ver esta publicación en Instagram siempre soy la misma, siempre soy distinta. Gracias equipo Lindo, camera with flash at Patricia R. Olden. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.